Ya estamos de vuelta de la publicidad, nos acercamos a las 2 y 10 en este jueves 5 de abril y ya está conmigo nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteos Ojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Ya tenía ganas yo de compartir plato contigo. Sí, porque empezamos al principio y nos dejábamos en el plato. Claro, luego nos he parado en el plato. Vamos a hablar, si te parece, cada jueves un poco de lo que ha pasado durante la semana y cómo va a estar el fin de semana, pero como empezamos el mes, a mí me gustaría preguntarte, José, ¿qué podemos contar a los espectadores de cómo ha sido ese mes de marzo, meteorolíficamente hablando? Desde luego ha sido un mes muy revuelto, ha sido frío, ha sido húmedo. Vamos a poder ver ahora en la imagen que hace referencia a Logroño, a los datos de la estación de Logroño, como las temperaturas han sido un grado por debajo de lo habitual y además las precipitaciones han sido bastante superiores a lo que suele ser habitual para esta época. De hecho, probablemente haya sido hasta un 30-40% más prácticamente en Logroño y en toda la región, aunque tenemos que esperar un poquito a los datos de AEMED, que serán oficiales y que nos hará referencia a toda la región. También es importante ver qué es lo que va a suceder en abril. En abril, según los modelos americanos, podemos observar, en cuanto a precipitación, que en cuanto a temperaturas van a estar dentro de lo que es normal, aunque unos modelos dan un poquito más frío, y en cuanto a precipitación podemos ver que va a ser un mes más húmedo. Es muy probable que se mantenga esta secuencia de borrascas que han ido llegando a través del Atlántico y nos han dejado este tiempo tan revuelto en marzo que probablemente también se produzca en abril. ¿Y cómo ha sido la Semana Santa? Porque ha habido mucha polémica, ya sabes, con eso de las predicciones en Semana Santa. Pues desde luego ha habido disparidad. Para algunos ha sido muy buena y para otros ha sido muy malo, pero en datos reales ha sido bastante revuelta, que era un poquito lo que decían las previsiones. Ha habido viento, ha habido lluvia, ha habido nieve... La verdad es que hemos tenido absolutamente de todo. De hecho, en las imágenes que te he traído podemos ver cómo se produjo una nevada en Escaray. Importante, estas imágenes son de ángeles y tras la nevada, pues mira, salía el sol y dejaba... La verdad es que este espectáculo en la zona, ya te digo, de Valdezcaray. Pero también, gracias a esta imagen de Román, podemos ver lo que te decía antes, las rachas tan fuertes de viento que hubo, que en Valdezcaray superaron los 100 kilómetros por hora. Bueno, la verdad es que la meteorología nos deja instantáneas preciosas, fotos preciosas, y también fenómenos muy curiosos, porque ayer yo creo que poca gente que fuera por Logroño no vio ese doble arco y esos fenómenos que se habían producido ayer. Cuéntanos un poco por qué se producen. Sí, la verdad es que fue espectacular. Es cierto que ya se empiezan a producir esos chubascos de tormentosos de primavera que empiezan a dejarnos imágenes como esta, que es desde la azotea de casa, un doble arco iris, pero no solamente hay este, también podíamos ver este otro de Alfredo desde el Parque de San Miguel. Podemos ver ese doble arco iris, ese arco iris secundario, que como curiosidad te diré que los colores los tiene invertidos. Se produce, el orden de colores va exactamente... En efecto espejo. Exactamente. Es debido a la reflexión, a la refracción de las gotas de la luz solar cuando atraviesa las gotas de lluvia. Pero no solamente vimos arco iris, también vimos estas imágenes espectaculares, que son los mamatus, que son nubes con esa forma de mama como las ubres de la vaca, que se producen como consecuencia del ambiente inestable. Hay saturación en esa zona, intenta bajar esa nube porque el aire frío es más pesado, sin embargo hay corrientes convectivas que le hacen subir y por eso se producen estas imágenes de estas nubes asociadas generalmente a cumulonimbos, a nubes de tormenta. Bueno, fenómenos curiosos. Le vamos a dar las gracias a todos tus colaboradores que mandan estas fotos para que podamos ver lo que sucede en el cielo de La Rioja. Pero vamos ya con esa previsión para este fin de semana. ¿Qué nos puedes avanzar, José? Pues no sé si son muy buenas noticias, porque parecía que el sol, las buenas temperaturas se quedaban con nosotros, pero me temo que no va a ser así. Fíjate que en esta animación las imágenes azules corresponden a aire frío en capas altas que producen borrascas en superficie. Ya puedes ver que a lo largo del fin de semana vamos a tener una borrasca rondando la zona del Cantabrico. Va a producir frentes que nos van a afectar directamente y van a dejar tiempo revuelto prácticamente los tres días de la semana. El viernes vamos a empezar con tiempo más tranquilo, pero a lo largo de la tarde se va a ir cubriendo, va a empezar a precipitarse, a precipitar incluso con tormentas y con temperaturas que van a ir ascendiendo porque los vientos son del sur. El sábado se mantiene ese ambiente revuelto, tendremos la borrasca más encima, vamos a tener mezcla de cielos nublados con precipitaciones, con tormentas, cuando pase el chubasco saldrá el sol, los vientos se van a mantener del suroeste, aunque ya se va a iniciar un descenso de temperaturas que se va a mantener a lo largo del domingo porque los vientos van a rolar al noroeste. Así que el domingo también podemos esperar ese tiempo revuelto, bajará la cota de nieve que en principio va a estar alta y se van a seguir produciendo precipitaciones. Tiempo muy revuelto, cuando pase la precipitación habrá más sol y ya te digo que se espera auténticamente el tiempo de primavera. Ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en la página web de Meteos Ojuela o bien en redes sociales. Pues estaremos muy pendientes de ese blog y de esas redes sociales para conocer la previsión más cerca, más cuando se acerque cada día de la semana. Jorge, ha sido un placer, muchas gracias. Pues nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Y nosotros vamos a poner punto final al programa de esta tarde. Ya saben que a las 8 y media toda la información con mi compañera María Mave, pero ahora mismo a las 2 y 20 pueden conectar con la cadena COPE para seguir informando.